¿Qué es la escuela de educación primaria? Como todos sabemos, esta es una escuela de educación primaria, de jornada completa, más que nada, tiempo completo. Los chicos y el personal de conducción cumplen jornada completa, mientras que los docentes de ciclo y docentes talleristas y de área estética expresiva son de jornada simple. En un día es entrada de los chicos a través del transporte que brinda el complejo. A las 8 de la mañana, con una retirada a las 16. Porque los talleres, que contamos con 43 talleres, se realizan a contraturno. Tienes taller de carpintería avanzado y para el primer ciclo, arte decorativo, arte recreativo, deporte y recreación, teatro, folclore, herrería, pintura en tela, corte, costura, confecciones varias, tejido, tejido en distintos materiales, distintos tipos de pintura en varias superficies. Todos sabemos que nuestro contexto son el 100% de chicos en contexto de vulnerabilidad social, carentes de necesidades básicas, llámese hogar, salud, alimentación, vestimenta, calzado. Y es importantísimo recibir la alimentación diaria de estos niños, porque ellos muchas veces llegan a un fin de semana, el día viernes, la única alimentación que ellos reciben en el contexto de la escuela. La unidad educativa número 8 nace en el año 2001, luego de la refuncionalización de tres instituciones que funcionaban acá en el complejo, que es la escuela número 103, Enrique Verdú, de la escuela número 51, Pérez Colman y del SEAS, que era el centro educativo asistencial que funcionaba dentro del complejo. De estas tres instituciones se hace una refuncionalización y surge la unidad educativa número 8. A partir del año 2001 estamos funcionando en este espacio, el cual no es creado como un jardín de infantes, sino que se adapta a las necesidades. Estamos con un proyecto y un pedido de construcción desde esa época y esperamos que a futuro se pueda construir y podamos brindarle los espacios adecuados a nuestros chicos. Bueno, las actividades que realizan aquí están repartidas en tres turnos. Tenemos jornadas simples que vienen durante la mañana, de 9 a 12. Hay niños que vienen de 8 a 16 horas, que es jornada completa, y después tenemos los niños de la tarde que vienen de 12.30 a 16 horas. En ambos turnos se les da el desayuno, el almuerzo y la merienda a la totalidad de los alumnos. Aquí tenemos niños de un año hasta 5. Tenemos 14 salas, o sea que hay tres salitas de 1 y 2 años, dos salitas de 3 a la mañana y 2 a la tarde, de 4 también, hay 2 a la mañana y 2 a la tarde y de 5 también. Materiales buenos para salas, lo que son hojas, lo que son tizas, lo que son témperas, todo eso es bienvenido a la unidad. También zapatillas para los chicos, en condiciones, ropa también para la edad de nuestros chicos, que son de sala de 1 a 5 años, chiquita, siempre en condiciones, porque nuestros chicos merecen tener la misma calidad que cualquier niño del país, del mundo, así que tratamos de que sea todo lo mejor. Y el sueño es que ellos puedan terminar como se debe, con las condiciones que se debe, como tienen su derecho, porque en la educación todos tenemos un derecho, y no ser vistos de otra manera, como los chicos de, creo que todos son iguales, tienen todos los mismos derechos y a veces no podemos vulnerarnos nosotros, nosotros como Estado, como escuela, lo que ya están siendo vulnerados desde la sociedad, desde sus hogares, desde su barrio. Bueno, nosotros tratamos de darle todo y más de lo que podemos hacer. A veces nos cuesta, porque nos lleva todo un año o más también. ¡Gracias! ¡Gracias!